Hay un juego que se llama Adivina 3, en el que participamos todos los alumnos de este curso. Y además tiene un premio. Hace poco más de dos años yo no sabía que era un blog, yo no sabía colgar un artículo, yo no sabía, por tanto, colgar un vídeo, una foto, colgar un documento en ese blog, y poco a poco fui aprendiendo, sobre todo de forma autodidacta, y gracias a los materiales que van dejando otros compañeros en la red, a crear mi propio blog. Un auténtico repertorio de información científica. Y lo hacemos buscando información que sea lo más agradable posible para los alumnos. En este caso vemos información que proviene del mundo del cine. Cine y ciencia, donde tenemos tanto documentales como películas de animación, de vídeo o de cine comercial. El blog está en el programa, que está hecho fundamentalmente por los alumnos de clase, y eso está bien. Lo mismo hacemos con la música. La música también, tenemos una página que está en desarrollo, donde ponemos canciones relacionadas con la ciencia, y gracias a vídeos de YouTube, fundamentalmente, y al texto de algunas de las canciones podemos ver la canción e interpretar su contenido. Intentamos hacer lo mismo con leer, leer ciencia. Leer siempre es complejo, y ciencia quizás un poquito más. Y lo que intentamos es, mediante una ficha de recogida de datos, tener una recopilación de obras científicas, y realizar trabajos en clase. El curso pasado hicimos una lectura colectiva del libro La historia más bella del mundo, en la cual cada alumno resumía un fragmento del libro, y hacía una aportación a un resumen colectivo, al que señalía un glosario colectivo con decenas de términos. Está basado fundamentalmente en la idea de un gran número de corresponsales. En concreto, algo más de 50 a 55 corresponsales cada curso, que son mis alumnos de primer bachillerato de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. En otras páginas del blog, como en este caso la página de actividades, lo que tenemos es información sobre determinados temas que hemos ido trabajando en clase, o que trabajaremos en clase. Aquí vemos una información sobre los IAMESES, en el cual, sobre una noticia fingida, planteamos el caso de un embarazo de una pareja de IAMESES, y posteriormente esa información la explicamos en clase. Algo similar ocurre con la página de documentos, en la cual tenemos colgados parte de los trabajos que el alumnado realiza, en este caso en formato PowerPoint, sobre temas de salud. Un poquito más abajo vemos algunos otros trabajos sobre planetas, riesgos geológicos, conceptos básicos de genética, algún trabajo sobre uso fraudulento de la ciencia, y otros materiales de lectura y apoyo. Lo podemos encontrar en la página. Pretende, como digo, ser sobre todo un repertorio de información científica. Es interesante colaborar en el blog, ya que es como crear nuestro propio periódico. Consiste en publicar un documento resumen, una especie de periódico, en la cual se resume lo más atractivo de aquello que se ha publicado en el blog durante ese mes. Que se puede apreciar un poco más detalle, la estructura de esa recetilla en formato periódico, y en la que pretendemos que sean los propios alumnos los que decidan qué contenidos, en qué dimensiones y con qué extensión van a ir apareciendo los diferentes números. Vemos ahora un par de proyectos que resultan especialmente atractivos para el alumnado, en concreto, adivina qué es, que consiste en la realización de concursos sobre fotografías científicas, o al menos fotografías de naturaleza, como esta que vemos aquí, en la que el alumnado, mediante sus comentarios, debe intentar reducir qué es lo que se encuentra en esa fotografía. Espero que os haya interesado lo que os he contado, y sobre todo que sea un estímulo, como lo está siendo para mí, como instrumento pedagógico, como instrumento de trabajo, como instrumento de interacción con mis alumnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.